...y que el día siguiente se les apareció un duende de verdad. Dicen que tienen incluso el video para comprobarlo, y el gato de Villar está aquí porque fue a investigar. Así es, María y Almas. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que el video no tuviera ningún truco de edición y llevamos a una investigadora del fenómeno paranormal para aclarar qué pudo haber ocurrido. Para ver. Bueno, la casa nueva, la estamos mudando. Sebastián Acosta mandó este video a su familia para mostrar la nueva casa a la que se había mudado junto a su novia. En su tour mostraba la sala, las habitaciones, la cocina y hasta el patio. Pero jamás imaginó que su cámara captara algo extraño boquiéndose en la rama de este árbol. Una silueta casi transparente, pero de color naranja, y aparece de forma espontánea y camina sobre la rama. Mi prima pone, ay, pero tenés un duende ahí. ¿Me llamo acá en el video? ¿Cómo que tengo un duende? Pero al pensarlo un poco más, se percató que él tenía un duende de cerámica que se rompió la noche anterior. La casa rompió todo. Estos hechos tan curiosos, tiene a Sebastián y a su novia muy espectaculares. A mí no sé si se levanta la noche, ¿no? Que es el duende, ¿no? Que es el duende, ¿no? Que si no sé qué. Pero la veo como que está un poco más pendiente de repente. Por eso, invitamos a Francis Fox a que percibiera el lugar. ¡Wow! 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 ¡Fuertísimo! Ahí, en algún momento, se colgó como un muñequito algo, una petición bastante positiva. Ahí hay una apertura a otras dimensiones, a varias dimensiones, por la petición tan fuerte y el muñeco que estuvo colgado mucho tiempo. Pero estos duendes, también te pueden lograr cosas bonitas, te pueden lograr cosas feas. Son muy juguetones, bastante traviesos, y son súper psíquicos como todos los espíritus. Entonces, ellos conocen, te miran y ya saben por dónde entrar, por dónde fanchiriar. Hay que defenderse aquí. Por favor, Edgardo, defiéndete la cara. Defiéndemelo, ven bien protegido. Bueno, qué bueno. Y defenderme la cara, explícame, defenderme la cara, eso está lindo. Yo creo que cuando eres joven, tu mamá te decía que qué lindo eres, qué lindo eres, qué lindo eres su carita. Eres bien atractivo, es una televisión divino. Y el duende quisiera fastidiar, por eso te lo digo, ¿no? Pero, ¿dónde te va a pasar nada? ¿Cómo hablo? ¿Tú bien? ¿Nada? Ponerle pan, ponerle frutas, para que el duende también le dé protección.